Buenas tardes, en efecto los motoconchistas afiliados a sindicatos decidieron acogerse parcialmente al programa que lleva a cabo el Estado. Vamos a sacar la placa que dice placa pública. Ahora bien, con respecto a los chalecos, los chalecos estamos en veremos porque tenemos nuestro propio chaleco. Se sienten seguros con el servicio que le damos porque estamos identificados. Una pedida de dinero porque es un chaleco que lo que le va a dar es licencia a los que no tienen chaleco y no están organizados. Esto no, no lo puso ni la federación, ni lo puso ningún sindicato, sino lo puso industria y comercio. Entonces yo creo que ellos se están apecociando uno con el otro. Estamos buscando un consenso de manera de poder llegar a un arreglo y de que ellos tanto entiendan que es necesario que haya una regulación oficial. Se oponen porque supuestamente los chalecos que son de color naranja reflectivos son de mala calidad, entre otros defectos. Con dos lavadas ya eso no sirve. El programa que expide placas y chalecos a los motoristas a 100 pesos conlleva una inversión estatal de 1.300 millones de pesos que según Fenamoto es un arma de doble filo. El gobierno va a subsidiar ahora todo, pero a partir del otro año se va a cobrar impuestos. El objetivo de este plan no tiene un objetivo recaudatorio, sino un objetivo de regulación. Este programa de regulación se extenderá hasta el mes de diciembre. A partir de enero de 2015 la expedición de placas y chalecos tendrá un costo adicional, además de los trámites de ley. Eso es todo por el momento. Retorno con ustedes.